Inspirada en sucesos reales. Padre, te agradezco ser la cabeza. Y no la cola. Siempre arriba y nunca abajo. El prestamista y no el deudor. Bienaventurada y no maldita. Me han dado y seguiré recibiendo en buena medida. Presionados, sacudidos, desbordados, cederán los hombres ante mí. Estoy libre de deudas. Mis necesidades están cubiertas y tengo mucho más que guardar. El dinero viene a mí. Justo ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. El mensaje y el mensajero. Hola. Hola, cariño. Estaba a punto de colgar. Te llamé en un mal momento. Me estoy maquillando, mamá. ¿Qué pasa? Quería saber si hoy vendrás después de la iglesia. Hice una olla con frijoles rojos y arroz. Iré a almorzar con unos amigos después de la iglesia. ¿Qué pasa? Bueno, tu hermana está en problemas. Mamá, esto no es nada nuevo. ¿Cuánto necesita esta vez? Siete mil dólares o le van a embargar la casa. Puedo tomar cinco mil de mi jubilación y me preguntaba si puedes poner el resto. Yo no tengo ese dinero y tú tampoco. Tienes que empezar a pensar en tu futuro. ¿Cómo puedo pensar en mí cuando mi bebé está en problemas? Tu bebé ya creció y tiene un marido. Deja que lo resuelvan solos. Ojalá pudiera hacer más. Puedes dejar de apropiarte de sus problemas. Dile a Tiffany que me llame. Podría conseguirle un trabajo. Eso es fantástico. Gracias, cariño. Sí. Muy bien, mamá. No hay problema. Adiós. 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 ¡Gracias! Amén, amén, amén Amén Buenos días, vida abundante Buenos días Dije buenos días, vida abundante Buenos días Sí, suenan bien esta mañana También se ven bien Sí, parecen bendecidos Se ven saludables Parecen ricos Parecen prósperos Amén Está bien, amén, amén Solo por curiosidad ¿Cuántos han estado confesando su fe? Alguien me preguntó Obispo, ¿con qué frecuencia Debo hacer mi confesión de fe? Yo le dije, bueno, eso depende De lo reinado que estés ¿Qué? Vean, vean Para los ricos de aquí Quizás solo necesiten hacerlo Una o tal vez dos veces por semana Pero para el resto de nosotros Me refiero al resto que necesitamos Que Dios aparezca Necesitamos que Dios nos saque De las deudas y nos dé abundancia Necesitamos que Dios nos lleve A nuestro nivel de prosperidad Tenemos que decirlo Todas las mañanas, tardes y noches Amén Amén Amén, amén Bueno Kathy Taylor vendrá Y cantará otra canción Después de eso Les dirigiré unas palabras Esta mañana Aleluya Recibí una palabra de Dios Que cambiará su cuenta bancaria Indefinidamente Va a cambiar su chequera Para siempre Lo será brillar Estoy hablando de borrar deudas Préstamos estudiantiles Cancelados en el nombre de Jesús Amén Amén Ve con tu vecino Y dile que su dinero Llegará pronto Corran Vayan Y díganles que se preparen Se preparen Se preparen Amén Amén Jessica dijo que era Hola Hola Estás aquí Tarde como siempre Hola Siéntame Hola Llegas justo a tiempo Ordené por ti Puedes agradecerme Pagando mi almuerzo Acabo de dar lo que tenía el reino Necesito que dejes de estar en la ruina Necesito que dejes de ser tacaña Necesito que me des cincuenta mil Bueno, como sea ¿Qué tal la familia, Jess? Oh, mi mamá está bien Bien, bien Tiffany no tanto ¿Qué pasa con Tiff? Sin dinero arruinada y disgustada Nada nuevo No, como tú que eres una emprendedora Sí ¿No estás emocionada de comenzar tu nuevo negocio? Chica, estoy emocionada Estoy muy feliz por ti Gracias, amigas Saben, he hecho muchos sacrificios para llegar a esto Sin mencionar las semillas que he sembrado Sí El obispo hablaba de dar semillas de fe Y hoy sembré otros dos mil dólares Tratando de dar a mi nivel Oh, no, aún no estoy a tu nivel, hermanita Pero pronto Yo también, tan pronto como encuentre mi oportunidad ¿Y dónde está la nueva oficina? ¿El edificio Nelson? ¿En el edificio de Jason Nelson? ¿Te mudas al edificio de tu ex? Tenía una oficina disponible Firmó el contrato de renta mañana Gracias Jason, Jason está bien, bien ¿Cómo puedes estar cerca de él sin arrancarle la ropa? Quizás porque vive con Dios Y no va a la cama con cada hombre que conoce como tú Basta, Kelly ¿Por qué no te acostaste con él o no, Jessica? Este pan está un poco duro Jessica, no te acostaste con Jason, ¿cierto? Tu cabello no es estupendo hoy Jessica Ann Clark ¿Te acostaste con Jason? ¿Por qué hablas tan fuerte? ¿Lo hiciste? Sí ¡Oh! Claro que sí, claro que sí Kelly No lo creo Como si no recordáramos cuando eras soltera Y una loca certificada Quizás aún estés certificada Sí, pero está bien porque ahora está casada Ya terminé con Jason Ok Seguimos orando por ti Es complicado Muy complicado Hagamos un brindis, chicas Sí Brindemos por olvidar el pasado Sí Sí Nuestros errores Y enfocarnos en el futuro Por el futuro Sí, por el futuro Por el futuro Vaya Este lugar es mucho más grande y mucho más bonito Sí Pensé que te gustaría este lugar Tengo uno básicamente igual que lo están preparando para ti ¿Sabes qué? Sí Tienes un trato Déjame firmarlo Supongo que volveremos a ser vecinos como en la universidad Estás más hermosa ahora de lo que recuerdo ¿Sabes? Ah ¿Sabes? Este es un lugar lindo Gracias Es lo mínimo que puedo hacer Para compensar el dolor que te he causado Todo eso está en el pasado Todo bien, estamos bien Fue bueno Sí Fue realmente bueno Éramos mágicos ¿No estás de acuerdo? Sí, pero... Eso fue hace mucho tiempo Y ahora las cosas son diferentes Algunas cosas son diferentes Otras cosas no han cambiado en absoluto Nunca me di cuenta De lo hermoso que es el horizonte de la ciudad Es asombroso Deberías verlo de noche A veces vengo aquí y apago las luces de mi oficina Y tomo una copa de vino Escucho algo de música Y solo me relajo Eso, eso suena bien Va a ser muy difícil hacer eso ahora Sabiendo que la mujer que amo tanto está justo debajo de mí Sí Bueno ¿Por qué va a ser difícil? Porque estaría tentado invitarte a subir Para que Podamos hacerlo No puedo creer que esto pasara No es así como planeé comenzar mi día Bueno, fue un comienzo excepcional ¿Sabes qué, Jason? Mira, mira, mira No tienes nada de qué avergonzarte, ¿de acuerdo? Es obvio que ambos aún sentimos algo el uno por el otro Y eso pasa Está bien, mira Sé lo caro que es iniciar un nuevo negocio Y para aligerar algo de esa presión Renunciaré a tu pago inicial y al primer mes de alquiler ¿En serio? Sí ¿Seguro? Sí, sí, sí Bueno, gracias Ya me diste las gracias Pero deberíamos volver a hacer esto esta noche Hasta entonces Estaré en mi oficina Lo siento, Señor Perdóname Sabes que no soy perfecta Y aún trabajo en progresar Sé que he pecado Pero por favor no me quites tus bendiciones En el nombre de Jesús Amén Oye ¿Recibiste alguna llamada? No por decimoquinta vez Reza o algo así Es lo que he estado haciendo algunas semanas Necesito algo de dinero Bueno, hermana Si rezas no te preocupes Y si te vas a preocupar No reces Cállate Oigan Los conozco Van a mi iglesia, ¿no? Señor y señora Brown Sí, señora Somos nosotros Diez años de fiel servicio Bueno, bienvenidos a la inmobiliaria de Jessica Clark ¿Qué puedo hacer por ustedes? Estamos muy emocionados Vinimos por la casa en venta en Imperial Drive Bien, bueno Permítanme llevarlos con Jessica Síganme Bueno, me alegra mucho que les guste la casa Es hermosa Bien, el precio de venta es de 350 mil dólares ¿Tienen algún financiamiento disponible o...? Por supuesto que sí Jesús pagará por todo Y Él cubrirá todas mis necesidades Él hará eso Así es Él lo hará Bueno, ¿cuánto les aprobó el banco? ¿Banco? ¿Banco? No hemos pasado por el banco Pero esto es lo que puedes hacer Haz los papeles Porque esta casa va a ser nuestra Dios nos va a ayudar Para comprar esta casa en efectivo Te diré que sembramos nuestra semilla el domingo Y esperamos nuestra cosecha en cualquier momento Predita cariño Entonces, déjenme aclarar esto Ustedes no tienen dinero para comprar esta casa Bueno Técnicamente estoy desempleado Sí Pero Ella gana por incapacidad Aleluya Tiene algunas cosas en mente Tengo algo en mente, cariño Pero no tenemos que preocuparnos Porque con el favor es suficiente Y vamos a conseguir esa casa Oh, sí ¿Sabes qué? Siento que sucede Oh, todo está en mi espíritu, chica Déjame decirte Que en lo más profundo del interior de mi alma Sé que Dios va a hacer algo Y no puedo esperar, cariño Siéntese el amor, bomboncito Quiero decir ¿No sientes emoción por nosotros, hermana Clark? Mucha emoción Sí Hermana Washington Parece que todos sus documentos están en orden Y están listos para comprar una casa Bueno, en realidad Compraremos dos casas Oh A una para mí y los niños Y otra para él y su compañera Hey Espera ¿Creíste que no sabía sobre ti y la hermana Jones? Espera, este no es el lugar Sí, tienen algo que ver Cállate Oh Y fíjate bien Porque cuando termine contigo Podré comprar esta casa en efectivo Y te irás al carajo Espera, sin groserías, cariño ¿Groserías? Escucha Tengo más groserías para ustedes Y no querrán oírlas Señor, ten piedad Lo que digo es que Puedo tener el dinero mañana Lo único que necesito que hagas es que Firmes por mí Mira, tengo el dinero en casa Está debajo de la cama En la caja fuerte Y puedo traerlo todo Dicón, no puedo ayudarte Pero... Entiendo Pero la verdad es que... No sé... Es que no lo puedo tener en el banco Porque la gente de manutención infantil Me lo va a quitar todo Sí Ahora sé lo que estás pensando Una vez que tengas la revelación La cantarás Llama a Liz por teléfono Hola, Liz Jessica quiere hablar Hola, Liz Escúchame bien Deja de darle mi número A esa gente de la iglesia ¡Ellos están locos! Cuelga ¿Algún mensaje? No, pero Jason te espera en tu oficina ¿Qué día es? Es día 2 Carajo Ah, ya... Ya vuelvo Hola, Jason Esta es una silla muy bonita Cierra la puerta No voy a cerrar la puerta Y tienes que levantarte Porque ese es mi lugar Oh, sé exactamente cuál es tu lugar ¿Por qué estás actuando raro? ¿Cómo va el negocio? No muy bien No he vendido ninguna casa Esto es más difícil de lo que pensaba ¿Cómo piensas pagar el alquiler este mes? Aún no lo tengo todo Pero lo tendré aproximadamente en una semana Esperaba que me dieras un poco más de tiempo Así no funciona esto, Jessica Pero haremos esto Somos gente de negocios Hagamos un trato ¿Qué tipo de trato? Me das 30 minutos de tu tiempo Un par de veces a la semana Y te daré 30 días de alquiler gratis ¿30 minutos? Vamos, Jessica Viste el panorama ¿Sabes lo que quiero? No lo sé, Jason Solo dame unos días ¿De acuerdo? Pagaré el alquiler Lo conseguiré Ya lo tienes Tienes todo lo que necesito No, Jason No voy a dejar que me prostituyas Como si fueran a cualquiera Soy tu proxeneta Te guste o no Vendrás Y me darás dinero O cariño Por estar en este edificio Bueno Entonces me mudaré Me vas a pagar el alquiler De los 12 meses Como está escrito en el contrato Que firmaste Y claramente no leíste Eres un idiota Recibirás tu dinero En un par de días Tienes hasta el día 5 Disculpa, Jessica ¿Tienes un momento? No, no realmente Mira, sé que este no es un buen momento para ti Pero recibiré mi cheque hoy Tengo facturas que debo pagar Únete al club Jessica, necesito que me paguen hoy Tiffany, no he vendido ninguna casa Lo entiendo, hermanita Pero ese no es mi problema Me contrataste para hacer un trabajo Y lo he hecho fielmente durante cuatro semanas Necesito que me paguen por mi tiempo También necesito que me paguen Tengo facturas Pagos de hipoteca del coche Tengo un marido que no trabaja Y dos hijos que tengo que alimentar ¿Crees que eres mejor que yo Porque estás casada? Tengo más responsabilidad De la que puedas imaginar No es mi culpa que te casaras Con un mediocre Que no puede mantener a su familia Solo estás celosa ¿De qué? No tienes nada Que pueda causarme celos Recibiste asistencia social Te casaste con un perdedor Estás a punto de perder tu casa Y tus hijos se ven sucios Mira, no hables de mis hijos ¿Me entendiste? ¿Alguna vez preguntas por mis hijos? No te atrevas a hablar de ellos ¿Entiendes? Esto no es su culpa Solo estoy pasando por un momento difícil Pensé que tú mejor que nadie lo entenderías Pero eres muy egoísta Y amargada Para preocuparte por nadie más que por ti Tiffany, espera No, no lo dije en serio Espera Hola ¿Qué tal? ¿Eres la señorita Clark? Sí Impresionante Soy Michael Jr. de MA Jr. Investment Al final del pasillo Oh, bien Escucha, vine para ver si puedes ayudarme Busco una propiedad a la renta ¿Tendrás alguna disponible? Sí Eso es genial Aquí tienes Tenemos esta propiedad disponible para alquilar Bien Si me permite preguntar ¿Por qué rentar cuando puedes ser el dueño? Oh, bueno No es para mí Es para una amiga Ah Una amiga, ¿eh? Seguro que no es para hacer travesuras ¿Dónde está ubicada la propiedad? Oh, está a solo unos kilómetros al norte Podemos ir a echar un vistazo si quieres Está bien, no será necesario Le pediré a mi personal de mantenimiento que la revise una vez que me decida Por lo que se ve, la propiedad parece estar bien ¿Cuánto pides por el alquiler? Ah, 800 dólares mensuales y contrato por un año Oh, no firmaré ningún contrato Pero lo que haré es pagarte 900 dólares al mes hasta que esté lista para mudarse ¿Hasta que esté lista para mudarse? ¿Es tu mejor oferta? Es mi única oferta Ah Bueno, ah Supongo que tienes un trato Oh, oh Oh, oh, señorita Clark Oiga ¿Está bien? Ah Sí, lo lamento He estado ayunando los últimos tres días Me mareé un poco Bueno, creo que es una señal de que necesitas comer algo Sí, creo que tienes razón Sí, vamos Oh Gracias ¿Y cuánto tiempo llevas en el sector inmobiliario? Unos 40 días ¿En verdad? Ok, estás iniciando un nuevo negocio Felicidades Sí, gracias De hecho, eres mi primer cliente ¿En serio? Sí ¿Esto es lo que siempre has querido hacer? No No El diseño gráfico y de interiores Era mi pasión Pero no pagaba las cuentas Así que tuve que buscar otro trabajo ¿Y por qué bienes raíces? Porque puedo ganar mucho dinero sin tope salarial Eso es cierto Pero el sector inmobiliario puede ser difícil Sí, lo sé Lo sé Por eso he estado ayunando y orando como loca Pero ¿Funcionó? ¿Por qué estás aquí? ¿Crees que el ayuno y la oración es lo que me llevó a tu oficina? ¿Podría haber sido simplemente fe? Sí, mi fe en Dios es lo que te trajo a mi oficina, señor Junior Llámalo como quieras, pero tú eres la respuesta a mis oraciones ¿Oh, de verdad? Sí Ok Oh, disculpa ¿Hola? ¿Mamá? Está bien, espera Cálmate Bien, espera Voy para allá Ya voy para allá Lo lamento Realmente tengo que irme Muchas gracias por el desayuno Lo siento Mamá, ¿cuál es la emergencia? Tiffany y Regine fueron desalojados y necesitan dónde quedarse Esperaba que pudieran quedarse en la propiedad que rentas No está disponible Ella está mintiendo Ese lugar lleva meses vacío Lo renté esta mañana Además, no le rento a la familia porque no pagan Ah, tienes razón Ellos no pagan Ya que rentaste el lugar, supongo Que puedes darme mi cheque Necesito el dinero para poner una alfombra nueva en la casa Reginald puede poner la alfombra Solo hay que pagarle por adelantado ¿Qué pasa? ¿No puede hablar por sí mismo? Mira Hoy no, ¿bien? ¿Sabes qué? Dios Vamos, chicos Vámonos Ahí va ¿Sí? Huyendo como siempre lo hace ¿Sí? Ella lo sigue como un cachorrito Tú no te metas en los asuntos de los casados No son patíficos Y por lo que he oído Tú no estás mejor que ellos Te equivocaste con lo que dijiste de tu sobrina y tu sobrino Me disculpe Estuvo mal Lo hice ¿Por qué no le has pagado a Tiffany? No puedo darle dinero que no tengo Quizá la iglesia pueda ayudar Reservan dinero para ayudar a las personas con sus facturas Solo, solo queremos agradecerle por su ayuda y tiempo No sabíamos que las iglesias hacían ese tipo de cosas Estamos agradecidos Bien, he revisado su expediente Bien Y tienen muchos gastos Sí Sí, no me equivoco Tienen el pago del coche Facturas médicas Una tarjeta de crédito Y préstamo estudiantil Sí, pastor Estaba en la escuela de enfermería Pero tuve que abandonarla Pueden perdonarme Se ven jóvenes Y saludables Parece que pueden trabajar Porque sus facturas están atrasadas Bien Mi Nuestro hijo Lo operaron de urgencias Y a mí me despidieron hace nueve meses He estado solicitando empleo Pero nadie quiere contratarme ¿Lo ves? Bien Tienen muchas deudas Sé que no esperan que la iglesia se haga cargo de todo esto No, absolutamente no Claro que no Todo lo que puedan hacer está bien Lo que se pueda Lamentablemente Señor Landry No hay mucho que podamos hacer Verán Una iglesia de este tamaño Tiene muchos miembros con cargas financieras Y hacemos lo mínimo indispensable Para nuestros miembros que diezman Ahora Si miran aquí Ustedes no han pagado diezmo En más de un año Ni una ofrenda Como le dije antes Nuestro hijo estuvo cinco semanas internado Mi compañía de seguros Solo cubrió el 70% del costo ¿Bien? El resto fue por nuestra cuenta Lo Le despidieron Así que Tuvo una indemnización ¿Cierto? No tenía ningún ingreso Para diezmar Bien Jubilados Desempleados Seguramente Todos tienen algo que dar al reino Estoy seguro De que el reino Entendería mi situación Estoy seguro De que Dios lo entenderá Déjeme entender Lo que está diciendo No cuida del reino Pero quiere que Dios Cuide de su casa Pastor No sé lo que hacen Los demás miembros Pero mi familia está antes Que una donación A una iglesia multimillonaria Lamento no haber contribuido En comprarle al obispo Un Bentley nuevo Pero estaba cuidando De mi familia No No vamos a insultar al obispo ¿Está claro? De hecho El obispo es la razón Por la que están aquí hoy Él decidió Que me reuniera Con ustedes Por su generosidad Así que no lo vamos a insultar Ahora Esto Y estoy seguro De que lo entenderá Es una empresa Y como toda empresa Tenemos una serie De reglas Y pautas Que debemos seguir ¿Quién las puso? ¿Usted? No creo que Jesús Pidiera los informes De diezmos Antes de ayudar A su pueblo Es un sirviente ¿Verdad? Mire Señor Landry Entiendo su frustración No, no entiende Mi frustración No tiene idea Obviamente Le diré lo que vamos a hacer No se preocupen por esto Tomemonos unos momentos Y vamos a orar Vamos a ir a Dios Y pedir ¿Orar? ¿Por nosotros? Orar no es lo que necesitamos ahora ¿Sabe qué? Cometí un error Vámonos Señor Landry Vámonos cariño Señor Landry Cariño, vámonos Señora Landry Deje Lo lamento Regina la espera 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 ¿Estás bien? Estaré bien ¿Sabes que lo que hiciste ahí No estuvo bien? No es su culpa Lo sé Lo lamento ¿De acuerdo? Lamento todo esto Tampoco es tu culpa Pero es mi responsabilidad Tengo que encontrar La forma de salvarnos No necesitamos salvarnos Reginald Mira, Dios nos cuida Estaremos bien No, es mi trabajo Está bien No está bien Deja de decir eso Mira, lamento Haberte gritado ¿De acuerdo? Necesito un minuto Ven con tu mamá Reginald Necesito un minuto Jessica Es el tercer día Significa que no es el quinto Así que sal y cierra la puerta El tercero Lo sé Oh, señorita Clark Jason, te dije No soy Jason Oh, lo siento Oh, señor Junior ¿Cómo está hoy? Estoy bien Pero tengo malas noticias Sobre la casa ¿Me puedo sentar? Escucha El inodoro Del baño principal Está roto Hay una gotera En el techo Y es necesario Reparar el aire acondicionado Maldición Sí, lo sé Así es cuando se abre Un nuevo negocio Sí Pero por suerte La fuga y el inodoro Se pueden reparar fácil Pero Carmen tiene dos hijos Y necesitará el aire acondicionado Uno de mis clientes Es fabricante De aire acondicionado Fue a la casa Y me hizo un presupuesto Y te hará un descuento En una unidad nueva Oh ¿Estás seguro De que tiene descuento? Sí, señora Incluso te hizo Un 30% de descuento ¿Quieres que lo llame Y le diga Que instale la unidad? No, 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 no Podrías darme Unos días más ¿Unos días? Jessica, Carmen Se muda mañana Sí, lo sé Pero déjame orar Y volveré contigo Más tarde Escucha Jessica, no te preocupes Yo me haré cargo ¿Sí? Mi cliente me debe Un favor de todos modos Así que le diré Que instale la unidad Y la facture después Así tendrá unas semanas Para reunir el dinero ¿De acuerdo? Sí ¿Lo arreglé? Sí Problema resuelta No, no, no Jesús lo arregló No tú, amigo mío Sí, está bien ¿Y cómo va el negocio, Jessica? Aparte de esta noticia El negocio va genial Aparte de la noticia ¿Cómo va realmente El negocio, Jessica? La verdad Es que podría ser mejor Sí Hiciste una investigación Del mercado Antes de decidirte Abrir este negocio Mi padre trabajaba en esto Me dijo que habría temporadas En las que las ventas subirían Y otras en las que no El negocio inmobiliario No ha tocado techo Desde hace años Mira, no trato de desanimarte Ni nada por el estilo ¿En serio? Porque eso fue lo que entendí Además de corredor de inversiones También soy consultor de empresas Solo trataba de darte algo En qué pensar Tengo algunos libros Que quiero que leas Los traeré más tarde ¿Ok? Bien Genial Ah, y sabes Quería decirte lo profesional Que luce tu oficina Se ve muy bien Gracias Sí, marcas y diseño gráfico Es lo que hice cinco años Antes de dedicarme a esto ¿De verdad? Ajá ¿Crees que podrías hacerle Algo así a mi oficina? Tal vez rediseñar mi logo Poner algo de color en la pared Para darle a mi oficina Una nueva personalidad ¿Sabes? Lo siento Acabas de decir Pintar tus paredes Sí, no me gano la vida Pintando Vendo casas Si quieres añadir color A tus paredes Deberías contratar A un pintor O algo así Oh, bien ¿Sabes? Sí ¿Sabes de alguien? Porque lo digo en serio Tengo muchas ganas De renovar mi oficina Sí, conozco a alguien Sé su número Podría anotarlo Ah, genial Anótalo Muy bien ¿Seguro que no quieres ponerle tu toque? Oh, no No está en mi ramo Oh, no No está en mi rama Muy bien Aquí tienes Lo puse ahí Genial, genial José Está bien Lo tengo Bueno Gracias, señorita Oh, sí Estaré en contacto No hay problema Está bien Está bien Siéntense, siéntense, siéntense Lo que quiero que todos hagan Es que saquen una hoja de papel Quiero que escriban algo Que crean que Dios manifestará en su vida Esto podría, podría ser cualquier cosa Podría ser un aumento en su situación financiera Tal vez alguna curación Un favor Una pareja Tal vez un ascenso en tu trabajo Lo que quieran Quiero que lo escriban Lo que estoy a punto de hacer Es mostrarles que en la Biblia Dios ya les ha dado exactamente lo que pidieron Ya les ha dado exactamente lo que escribieron en ese papel Tenemos un papel que desempeñar Y Dios tiene un papel que desempeñar Nuestra parte Es hacer una oración a Dios Decretarla Y pagar ese voto Y la parte de Dios es escuchar la oración que hemos hecho Establecerla Y hacer brillar su luz sobre nosotros La razón por la que les pedí que escribieran lo que creen que Dios les dará Es porque quiero que oren por ello Quiero que se lo pidan a Dios Según su palabra Escuchen, nunca lo hubiera puesto en su palabra Si no quisiera que lo tuvieras Amén Esta semana vamos a pedirle a Dios algunas cosas Y luego la próxima semana haremos la otra parte de esta fe Y vamos a pagar ese voto La próxima semana quiero que vengan preparados y traigan una semilla revolucionaria Y esperen que Dios les dé exactamente lo que pidieron Amén 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 Inclinen sus cabezas Jessica Sí, sí, entiendo Oye, ¿cómo estás? Jessica, escucha, quiero agradecerte por enviarme con el señor Junior Oh, no hay problema, solo... Fueron los dos mil dólares más fáciles que he ganado en mi vida Disculpa, oh... ¿Dijiste dos mil dólares? Sí Oh Dios te bendiga Sí, no hay problema No hay problema Gracias Muy bien, no hay problema En serio, gracias Está bien, está bien Está bien Hola, ¿puedo ayudarla? Disculpe, ¿puedo ayudarla? Hola, disculpa, solo estaba admirando tu oferta Oficina Jessica, me pareció escuchar tu voz ¿Te gusta lo que José le hizo a mi oficina? ¿Por qué no me dijiste que pagarías por el trabajo dos mil dólares? Sabes que necesitaba ese dinero Te pregunté primero, señorita, no pinto paredes ¿Por qué no vas y contratas a un profesional? Mira, de todos modos, hubiera hecho un trabajo mucho mejor Vaya, tienes que dejar esa actitud No sé de qué hablas Toma asiento No quiero sentarme Tengo cosas mejores que hacer que sentarme a verte hacer esto Aunque es algo lindo No hago nada Estoy enojada Sabes tu error Bien Escucha, ¿podemos poner a José en la línea? Quiero ver si quiere rediseñar mi logo A menos que quieras hacerlo Tal vez ¿Cuánto pagarás? ¿Cuánto cobrarás? Ah, soy realmente cara Envíame un correo con el archivo y lo que deseas cambiar Lo tendrás antes de que regreses a tu escritorio Gracias Está bien Cuidado con mi puerta Es de madera delicada ¿Toc, toc? Jessica Te llamaré después, ¿de acuerdo? No pensé que volverías tan pronto Sí, trabajo muy rápido Deja de fanfarronear No es posible que hayas terminado con esos logos Aquí hay tres ejemplos que quiero que veas Para saber si estoy en el camino correcto Jessica, ¿tienes un verdadero don? Sí Cuando trabajaba para las corporaciones Era su mejor diseñadora Apuesto a que le hiciste ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto te debo? Ah, no suelo hacer este tipo de cosas ¿Cuánto ganabas en tu trabajo anterior? 15 dólares la hora Y lo hice por cuatro horas Así que creo que me debes 60 dólares Jessica, eres una emprendedora Y aún piensas como una empleada Ahora, si tu jefe te pagaba 15 dólares por hora ¿Cuánto crees que ganaba? No lo sé ¿El doble, tal vez? Prueba con el triple Y eso es yéndome muy bajo Hay una cosita en internet llamada Google En donde puedes buscar la tarifa actual de cualquier cosa, ¿sí? Espera ¿Y Google dice que...? Deberías ganar alrededor de 62,50 ¿Ves? Tenía razón Por hora Oh Jessica, me molesta ¿Por qué? Porque no sabes nada de negocios Y eso me molesta a mí Puede que no sepa mucho sobre compensaciones Pero sé todo lo que hay que saber de bienes raíces Lo dudo mucho Pruébame ¿De acuerdo? ¿Cuántas propiedades tiene tu empresa? 12 Ok, fui un poco entrometido Y vi que tienes una propiedad en Waterford ¿Cuántos pies cuadrados tienes a casa? No lo sé, no tengo mi lista aquí ¿Y el impuesto a la propiedad? ¿Hay algún impuesto a la propiedad en esa zona? No estoy segura No estás segura Bueno, ¿qué pasa con las tarifas de la asociación de propietarios? ¿Hay alguna en esa zona? Y si es así, ¿cuánto hacen en Alain? No lo sé Te acabo de decir que no tengo mi lista aquí No puedo responder esas preguntas No las sé de memoria Deberías responder esas preguntas de memoria Porque este es tu negocio Cuando pones el anuncio en el césped Y el traje de negocios y sonríes Le estás diciendo al mundo que eres experta en esa propiedad Si pareces desinformada o desorganizada La gente se irá a otra parte No soy desorganizada Solo no sé todo sobre cada anuncio Para eso está el iPad Mira esto Mi empresa participa actualmente en más de 20 proyectos de inversión Puedo hablarte durante unos 5 minutos sobre cada uno de ellos Porque estoy bien informado Con solo 12 propiedades en tu empresa No hay razón por la que no debas saber la información básica Sobre esas propiedades sin usar el iPad Bueno, tal vez algún día esté en la cima igual que tú Solo si sobrevives Sobreviviré Porque Dios no va a dejar que mi negocio fracase Si Dios está conmigo ¿Quién está contra mí? Tú Jessica Puedes estar en contra de ti misma El denominador común que determina si tienes éxito o fracasas No es el amor de Dios Eres tú Apuesto a que no tienes un plan de negocios, ¿verdad? Vendo casas ¿Por qué necesitaría un plan de negocios? Vaya Mira, sé que quizá no creas en Dios, pero soy cristiana Muy bien, soy salva, santificada y miembro fiel de la Catedral de la Vida Abundante Eso explica mucho Amo mi iglesia Y amo a mi pastor Así que por favor no hables mal de ellos en mi presencia Mira, factúrame 250 por el diseño del logo Voy a necesitar algunas tarjetas de presentación, membretes y sobres Muy bien Envíame una factura por eso también Muy bien Que tengas un buen día, señorita Clara Tú también ¿No vas a contestar? No Y transferí todo el dinero de las cuentas a una que no sabe que existe Cancelé todas las tarjetas de crédito, así que sí, no juegues conmigo Hoy va a prender Me veré con mi abogado a primera hora mañana Hablaremos de la demanda y del divorcio Kelly, ¿estás segura de esto? Sí, estoy segura Si va a hacer trampa, entonces pagará Sí, pero tal vez debes hablar con él o al menos escucharlo ¿Para qué? Vi todo lo que tenía que ver No hay vuelta atrás Al menos no para mí Él cree que puede Mamá ¿Dónde está papá? Hola, tía Rose ¿Quieres jugar? Sí Está bien, ven Vamos Sé que estás enojada, Kelly Pero ¿Qué hay con la vida que construiste? ¿Qué hay de tus hijos? Mira, no voy a dejar que John se salga con la suya ¿Has pensado en orar un poco? Quiero decir, ¿realmente quieres arruinar 10 años de matrimonio? Se supone que eres amiga mía ¿Por qué estás defendiéndolo? No, 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 soy amiga de ambos Y sé cuántos se aman ustedes Simplemente no lo entiendo Parecen la pareja perfecta con la vida perfecta Ambos, ambos ganan mucho dinero Muy bien, tienen esta hermosa casa Hermosos hijos Autos de lujo y un guardarropa excelente Te garantizo que el 90% de tus seguidores te odian en secreto Una mirada a tu vida y nos haces parecer a todos fracasados Soy buena publicando un sueño Pero esto de aquí Esto es la realidad Sinceramente Hace años que no soy esposa de John Mi carrera Fue más importante que mi matrimonio Que mis hijos Incluso que Dios John John quería una vida sencilla Yo era la que quería ser rica Quería la riqueza material que predicaba el obispo Esa era yo Parece que no importaba cuánto dinero ganaba Nunca fue suficiente Seguí buscando nuevos proyectos Explorando nuevos proyectos comerciales Nunca estuve en casa Para atender o cuidar a John No lo culpo por engañarme Solo no puedo creer que lo hiciera Es mi culpa No, no, no Es mi culpa No, escúchame Escucha No hay excusa para la infidelidad Solo no creo que su matrimonio sea irreparable Dios puede arreglar cualquier cosa ¿Podrá arreglar mi corazón roto? ¿Cómo puedo perdonarlo? No lo sé Oye, 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 oye ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Maldición! ¡Demonios! Maldita sea Papá, ¿por qué se llevan tu auto? Dios mío Todo estará bien, hijo Todo estará bien ¡Oh, Jesús! Está bien, hijo Tú y tu hermana Entren a casa, por favor Está bien Esto también pasará Solo hay que tener fe Lo sé Debería ir a consolarlo No, no, no Dale un momento Sé que tu primer instinto es correr y consolarlo Pero dale tiempo Pero no quiero que piense que estoy enojada Reginald sabe que tiene tu apoyo Pero creo que no sabe que tiene el de Dios Ha cargado a su familia en sus hombros Ahora se ve obligado a confiar en Dios Solo desearía que hubiera algo que pudiera hacer Puedes orar por él, cariño Y pedirle a Dios que le dé una dirección clara Sobre lo que debería hacer con su familia ¿De acuerdo? Arreglalo, Jesús Lo sé, cariño Lo sé Arreglalo, Jesús Arreglalo Dios ¿Qué quieres? Tengo dos hermosos hijos Y una linda esposa Estaría bien si fuera yo solo Dios Tengo una familia Y me está matando verlos sin quedarse sin nada No sé qué está pasando He estado buscando un empleo Nadie me contrata He perdido Todo lo que teníamos ¡Todo! Dios, necesito saber si eres real Necesito saber si escuchas mis oraciones No te veo No he sabido nada de ti Ni siquiera siento que te muevas en mi vida ¿Te importa que la vida me esté ahogando y no pueda respirar? ¿No me ves? Soy un marido Leal y fiel a mi esposa No consumo drogas ni alcohol Vivo mi vida con buenas intenciones todos los días ¿Y esto es lo que obtengo? Todo lo que quiero hacer es mantener a mi familia ¡Eso es todo! Dios, no puedo hacer esto solo Ayúdame ¡Ayúdame! Dios, ayuda a mi familia Dios, por favor Ayúdanos Por favor Ahora Sé que algunos Están pasando Por situaciones difíciles Lo entiendo Pero, pero, pero hoy Es un momento decisivo para ustedes Hoy van A definir Si confían en la palabra de Dios O confían en el informe médico Amén, amén Si están caminando con fe O están caminando con miedo Ahora, no les voy a decir que darán No voy a hacer eso Es entre ustedes y Dios Pero lo que voy a decir Es que lo que den Tiene que costar algo La viuda La viuda La viuda dio su última comida Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo La mujer De la caja de alabastro Estaba dispuesta a dar el salario De un año Pero así no es como termina su historia Le dieron a Dios lo mejor Y luego Experimentaron el desbordamiento Mi pregunta para todos ustedes aquí es ¿Cuánto lo desean? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Para experimentar el desbordamiento? Nunca duden en darle a Dios lo mejor Porque Él les dio lo mejor Cuando envió a su hijo Jesucristo Abraham Entregó mil ofrendas La viuda Dio sus últimas fuerzas No estoy diciendo que dar Pero asegúrense que valga la pena Michael Michael, espera ¿Puedo hablar contigo un minuto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, sé que el alquiler de la casa No vence hasta el día primero Pero esperaba que tu amiga pudiera pagarme por adelantado Porque realmente lo necesito No te pagaré nada para el mes que viene ¿Por qué? Porque no pagaste el aire acondicionado Como dijiste Mi cliente te hizo un favor Basándose en la integridad de mi palabra Muy bien, lo siento Deja de dramatizar ¿Dramatizar? Jessica, pusiste en peligro nuestra relación comercial Y actúas como si no te importara El dinero que te pagué por la papelería Fue suficiente Para encargarte de tus responsabilidades Ciertas cosas en mi vida Tienen prioridad sobre otros gastos Tuve que pagar diezmo Está bien Podrías haber dado tu diezmo Después de haber pagado por esa unidad No después de que pagué mi voto ¿Pagaste tu qué? Es una ofrenda especial Que doy por mi avance Escucha, sé que eres un pecador Y no entiendes por qué doy Pero yo sí Realmente creo en el sistema de Dios Y sé que Él me hará crecer financieramente ¿Por qué Dios te daría más dinero Cuando no sabes administrarlo? Eso no es verdad Oh, es muy cierto No tengo que ver tu chequera Para saber que toda tu vida Está fuera de balance No estoy fuera de balance Solo hago las cosas como Dios manda Es solo cuestión de tiempo Bueno, Jessica, se te acabó el tiempo Al menos conmigo Estoy a punto de perder mi negocio Leí todos los libros que me diste Dicen que toda persona exitosa Tiene un mentor empresarial Esperaba que pudiera ser mi mentor ¿Tu mentor? No en esta vida Por favor, Michael Realmente necesito ayuda Jessica, si quieres que te ayude Vas a tener que dejar tu actitud moralista No puedes cuestionarme Y tendrás que confiar en mí lo suficiente Para hacer exactamente lo que te diga que hagas Básicamente te dejaré manejar mi vida Voy a tener que orar sobre esto ¿Lo ves? Ese es tu problema Sigues mezclando la religión con los negocios Y no van de la mano O hacemos esto a mi manera O puedes hacerlo como hasta ahora ¿Te quedó claro? Sí Entonces, ¿cuándo empezamos oficialmente? 7am, mañana por la mañana Jesús, ¿por qué tan temprano? Porque vamos a un seminario de negocios, ¿sí? Ah, y mira Ya no te dedicas al sector inmobiliario Espera, ¿por qué? Porque número uno Eres un desastre en eso Oh Sí Número dos Nadie está comprando casas en este momento Y número tres Estás corriendo tras el dinero En lugar de tu propósito Por eso no tienes dinero Entonces, ¿qué voy a hacer? Todo lo que se te da bien Diseño gráfico y marcas Te veré por la mañana ¿Querías verme? Sí, Jessica Pasa Toma asiento Ok Eche un vistazo a tus finanzas ¿Y? Es el peor puntaje crediticio que he visto ¿Quiero decir 420? Estás endeudada hasta el cuello No sé cómo sobrevives Lo hago por la gracia de Dios Mira, te preparé un nuevo presupuesto, ¿sí? Vas a tener que ahorrar en todas las áreas Especialmente lo que das a la iglesia No, espera un momento, Michael No puedo permitir que me apartes de las bendiciones de Dios Tengo que sembrar una semilla para poder recibir mi cosecha ¿Qué? Parece que estás cuestionándome Lo cual es un incumplimiento de tu contrato Me pregunto si necesito romper esto No, Michael Echaré un vistazo al presupuesto Y luego me pondré en contacto contigo Ok Entonces ¿Cómo van las cosas? He ido a todos los negocios cercanos Y a cada oficina en este edificio ¿Y? Algunos han mostrado interés Pero nadie ha firmado un contrato Lo cual es malo porque su marca es horrible Deberías ver las estantes coloridas Y con plantillas baratas E imágenes de archivos obsoletos Si supieran todo lo que puedo hacer por su negocio Todos me contratarían ¿Por qué no les muestras? ¿De qué hablas? Ok, vas a una iglesia presbiteriana, ¿verdad? Para que entiendas mi siguiente afirmación Se siembra una semilla Pensé que habías dicho que redujera mis donaciones Toma los folletos y las tarjetas de presentación Y rediseñalos gratis No puedo hacer ningún trabajo gratis Necesito dinero Has visto mi cuenta bancaria Cuando las empresas exitosas quieren Consumidores que compren el producto Se lo dan gratis Dándoles a todos muestras gratis ¿De acuerdo? Deberías hacer lo mismo Crea una imagen de antes y después Y luego déjala en su oficina O incluso puedes enviarles un correo Está bien, pero ¿Y si hago todo eso y aún así no utilizan mis servicios? Es una semilla, Jessica Puede que dé cosecha o puede que no Pero nunca lo sabrás Hasta que las siembres ¿Te estás burlando de mi iglesia? No, solo estoy ampliando tu pensamiento Eso es todo Deberías ampliar tu pensamiento viniendo a la iglesia ¿Por qué piensas que no voy a la iglesia? ¿Lo haces? ¿No? Creo... Creo que realmente te encantaría Especialmente una iglesia progresista como vida abundante Estás apuntando al árbol equivocado, Jessica ¿Ok? Si hago el trabajo Y consigo al menos tres nuevos clientes ¿Vendrás conmigo el sábado a la conferencia de constructores del reino? No, en absoluto Solo tienes miedo ¿Miedo de qué? Simplemente no quiero ir a tu iglesia No es en una iglesia, es en un centro de convenciones Dios, eres tan persistente Bien, hagamos esto Si puedes conseguir cinco clientes para el viernes Consideraré ir a tu pequeña convención Te haré firmar un contrato sobre eso Pero hasta que lo firmes, bastará con darnos la mano No, no está desinfectada Lo siento Sí, bien Ahora, ¿no tienes trabajo que hacer? Muy bien, sal de mi oficina y ponte a trabajar Oh, sí Lo haré Sí Vete de aquí Está bien Te veré el sábado Dios Hola Te veré con tu traje el sábado ¿Por qué? ¿Estás invitándome a salir? Dios, sabía que te gustaba Acabo de firmar mi sexto contrato Nos vemos en la conferencia Espera Adiós Aleluya Sí Aleluya ¿Cubriste el presupuesto? Aún no, pero... Creemos que sí ¿Por qué creer? Simplemente hacemos que suceda Tú empiezas Y yo termino Y dividiremos lo que quede una vez Que cumplamos con el presupuesto ¿Sabes qué hacer? Los apóstoles nos enseñaron bien ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es! ¡Amén! ¡Amén, amén! Bueno Tengo el honor De presentarles a nuestro orador principal Para la conferencia De constructores del reino de este año Doctor Travis Johnson ¡Oh, Dios, saben! El doctor Johnson ha sido un mentor Y... Y padre Desde que mi padre falleció Sí, sí, sí Él me ha dado La introspección Y la visión que realmente necesitaba Para ayudar a que mi ministerio crezca Y estoy muy agradecido Pero antes de seguir Quiero hacer algo especial Doctor Johnson En nombre de la Catedral de Vida Abundante Queremos darle un cheque Y este cheque Es por su Fidelidad A Dios Y a este ministerio Por su monto de 50 mil dólares Sí, señor Veo que algunos de ustedes Me miran así Y los escucho Y dicen ¿Por qué tiene que darle tanto dinero? ¿Por qué tiene que sembrar tanto? Ya es rico Podrías Podrías habersele dado a los pobres Sí Sí Bueno Como diré mi padre Todo tiene una razón de ser ¿Ok? Verán Los pobres son pobres por una razón No me malinterpreten Le doy a los pobres Pero esa no es mi preferencia ¿De acuerdo? Prefiero sembrar En tierra rica Es cierto Amén Escuchen He encontrado Donde descansa la bendición Sí Sí He visto Por donde fluye la unión Y allí es donde siembro La Biblia dice Que si siembras en el profeta Cosecharás Recompensa profética Sí Sí Si quiero vivir al nivel Que vive el doctor Tengo Tengo que dar Necesito un avión nuevo Necesito una casa más grande Necesito que mi ministerio crezca Así que debo sembrar Sembrar Vamos Vamos Vengan a mí Vengan a mí Vengan a mí Escucho el espíritu del señor decir Completo Completo Griten completo Completo Digan completo Completo Si quieres que Dios te bendiga Completamente Los reto A poner su dinero En lo que están diciendo Dado que el 7 Es el número de finalización Sí Los reto A que siembren una semilla De 777 dólares Oh Vamos No, no me hagan eso No me hagan eso No se queden callados No se queden callados ahora Este no es el momento De desanimarse Sino de animarse De acuerdo Dios los ha creado Especialmente si son dueños de un negocio El doctor Johnson tiene múltiples negocios exitosos Escucho el espíritu del señor Todos levanten las manos Oh ¿Crees que estás Aquí por casualidad? No Dios quiere bendecirte por completo Sí, sí Si quiere participar En la unción que el doctor Johnson tiene en su vida Saquen sus chequeras Y participen en esto Amén Puedo hacerlo por 770 777 Este mes ha sido bajo 777 De acuerdo ¿Ah, sí? 777 Bueno Bien, está bien Está bien Gracias 777 Ya lo puse Gracias, está bien Bendito sea el señor Michael, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Jessica, esto es una farsa, ¿sí? Oh, pero Johnson va a bendecir el negocio Sí, hermano, hermano Veo que tenemos un problema Escucha Nadie camina Ni se mueve Durante la ofrenda Tome asiento ¿En serio? Tengo que ir al baño Ah, sí, hermano Todavía estoy aquí Escucha Mira hacia abajo Y concéntrate No puedes caminar Ni moverte Durante la ofrenda ¿Vas a dispararme en la iglesia? Ah, lo he hecho antes Sigamos y tomemos un asiento ¡Aleluya! Hermano Hermano Disculpa Tienes un serio problema de actitud ¿Dónde está el dinero que tomaste de la ofrenda? Me está siguiendo Venga, devuélvame No, no, no Devuélvame eso Devuélvalo Está bien, está bien, mira Está bien Gracias, gracias Está completo ¿Qué estás haciendo? Mira Te agradezco que me ayudes con mi negocio Pero mis ofrendas tienen que ver con mis creencias No puedo permitir que interfieras en eso Jessica, trato de ayudarte Ayúdame respetando mi fe El pago de tu auto tiene tres meses de atraso El alquiler de la oficina está vencido Y están a punto de cortar la luz No puedes darte el lujo de no dar Me gano la vida dando Te ganas la vida con tu don Y ahora mismo tienes demasiadas deudas Para estar regalando tu dinero No lo estoy regalando El Dr. Johnson tiene una unción especial Que va a ayudar a que nuestros negocios crezcan Y tengo que sembrar en él Escucha Si trabajas duro Y construyes tu marca Tu negocio crecerá Pero prefieres comprar una bendición De un falso ungido Y eso no tiene nada que ver ¿Cómo puedes pensar que puedes comprar el favor de Dios con dinero? No es así Cuando sembramos en él Orará y le pedirá a Dios que bendiga nuestro negocio ¿Le estás pagando para... ¿Para que ore por ti? Jessica, realmente eres tan ingenua Oh Dios, no es así No está robando nuestro dinero No tiene por qué robarlo Si tú se lo das No hay problema Recogeré a los niños pronto Está bien Dios, por favor, ayúdame ¿Quién es? Soy Michael Michael, ¿qué haces aquí? No has ido a la oficina en toda la semana He estado trabajando desde casa ¿El trabajo desde casa tiene algo que ver con este aviso de desalojo? Dios Bueno, lo pusieron en la puerta para que todos pudieran verlo Aquí es donde vives, ¿eh? No te invité a pasar No es necesario No tienes luz Eso es lo que parece ¿Sabes qué, Michael? Si vienes a decirme, te lo dije Realmente no quiero escucharlo ahora Prometiste que me ayudarías Sí, prometiste que escucharías, pero no fue así Estas velas son el resultado de eso Dios solo está poniendo a prueba mi fe Esto no es culpa de Dios Es tuya Dios ya te dio de todo lo que necesitabas Para encargarte de tus responsabilidades Pero lo regalaste No quiero oírte Si tengo que sufrir por causa de la justicia, que así sea Estás sufriendo por tus malas decisiones No me importa lo que digas Porque al final, Dios va a sacar la gloria de todo esto Espera, ¿crees que glorificas a Dios sentada en la oscuridad? Expulsada de tu oficina y ahogada en deudas? ¿Qué clase de testimonio eres de su fidelidad? ¡No lo sé! Hago todo lo que Él me pide Oro, ayuno, sirvo en la iglesia Pago mi diezmo Él simplemente se niega a bendecirme Jessica, parece que estás enfadada con Dios Escucha Es solo que tu corazón y tu motivo para la prosperidad están en el lugar equivocado ¿Cómo puedes decir eso? No puedes ver lo que hay en mi corazón No, tengo que ver lo que hay en tu corazón Veo tus acciones Pero no es del todo culpa tuya Así es como se les ha enseñado el mensaje de prosperidad Estoy harta de que los incrédulos hablen de predicadores que predican sobre el dinero La prosperidad está en toda la Biblia Y tienes razón Estás absolutamente en lo correcto La prosperidad está en la Biblia Pero en algún punto del camino, el mensaje de prosperidad fue pervertido La perversión está en los asientos, incluso más que en el púlpito Es la gente en los asientos La que inunda los altares con dinero Comprando bendiciones y promesas Doy porque tengo cuentas y necesito que Dios me bendiga Exactamente No das para recibir algo a cambio Por miedo a alguna maldición o por tus necesidades ¿Necesidades? Tus necesidades, Jessica No debes tomar el dinero de tu factura de luz y pagar tu diezmo con él Dios ama al que da con alegría ¿Y cómo podrías estar alegre regalando algo que necesitas? ¿Qué hay de buscar primero el reino de Dios? Cuando hicieron eso, Dios los hizo ricos, Michael ¡Hizo a Salomón multimillonario! Bien, pero ¿por qué hizo multimillonario a Salomón? ¿Fue porque era una buena idea? ¿O fue porque ser multimillonario era parte de su propósito? ¿De qué otra manera podría construir el reino si no tuviera miles de millones? Dios hace todo por una razón Busca primero al reino de Dios por tu amor a Él No por lo que Él pueda darte No puedo aceptar eso Porque he pasado por demasiado He sacrificado demasiado para que todo sea una mentira Eso dice aquí Dice que la riqueza y las riquezas Espera, escucha, escucha ¿Amas a Dios? ¿O solo amas lo que Él puede hacer por ti? Jessica, escucha Es la voluntad de Dios que prospere si tengas cosas lindas Pero tienes mucho que aprender Ah, señor Nelson ¿Qué está pasando? Venía a verte para pagar el alquiler de Jessica Clark ¿Señor... ¿Junior? Es correcto Jessica es una adulta Puede hacerse cargo de sus responsabilidades Eso está bien, pero no es necesario que lo haga este mes Esto es para ti, hombre No tenías que hacer eso Sí Tenía que hacerlo Gracias De nada Lo amo Realmente amo a Dios No solo lo que Él puede hacer por mí Ya lo sabía ¿Por qué no me dijiste que eras cristiano? Mira, ahí vas, asumiendo de nuevo ¿Por qué eres tan amable conmigo? Porque sé dónde estás, Jessica Y no quiero que cometas los mismos errores que yo Escucha, ¿tienes un minuto? Sí Bien, vamos a dar un paseo Solía vivir aquí De ninguna manera eras un vagabundo Sí, señora Seguro que lo era Cuando llegué aquí Estaba deprimido Con tendencias suicidas Estaba enojado con Dios ¿Por qué fue eso? Di mi corazón, ¿sí? Mi alma Y todo lo que tenía el ministerio Terminé sin nada Pero el director de este refugio Oró conmigo Y administró mi vida todos los días Y nunca lo olvidaré A cambio de su amabilidad Pediré una beca para reabrir este refugio ¿Dónde aprendiste a pedir becas? Bueno, tengo una maestría en negocios y finanzas Y aunque no tenía dinero ni hogar en ese momento Aún sabía cómo ganar dinero Después de unos meses de planificación Abrí mi propio negocio de inversiones Y poco después se unieron inversionistas Muy, pero muy importantes A mi grupo Aquí estaba yo Un ex vagabundo Y ahora tengo multimillonarios Confiándome su dinero No entendía por qué me estaba sucediendo esto Quiero decir No estaba en la iglesia No pagaba diezmo Ni siquiera le pedí nada a Dios Pero él me lo dio todo Vaya Sin saberlo había caído en la gracia de Dios No podía hacer nada más que darle toda la alabanza y la gloria Vaya Solo puedo imaginar y esperar que me pase algo así Así será Después de que te reprograme ¿Reprogramarme? Oh, sí Tienes algunos errores en tu sistema y eso me molesta Pero te arreglaré Créelo Vámonos de aquí El dinero no tiene conciencia moral Simplemente fluye hacia las manos de quien lo atrae Puede ser profesora, prostituta Traficante de drogas o sacerdote Famosa o no famosa No importa Mientras hagas lo que sea necesario para atraer dinero, éste llegará Ahora, ser cristiano No te exime de pasar momentos difíciles Así es la vida El racismo sistémico no te impide experimentar las bendiciones prometidas de Dios Esa es una excusa Y al contrario de lo que digan estos pastores de la prosperidad Ser la justicia de Dios no te da derecho a riquezas Pensé que la Biblia dice que Dios bendice a los justos Bueno, un empoderamiento es diferente a un derecho La bendición es un empoderamiento para que prosperes Pero aún tienes que atraer dinero hacia ti ¿Cómo atraemos dinero, Jessica? O al decir, el dinero viene a mí ahora Viene Ojalá pudiera darte una cachetada ahora mismo Dios, escucha Trabajar, invertir, producir, crear, comprar, vender y negociar Son elementos naturales que traen dinero a tus manos Ahora, orando, ayunando, dando, viviendo santamente, confesando, meditando Y leer la palabra de Dios debe ir en conjunción con los elementos naturales para ganar dinero Ahora, ¿estás entendiendo? Sí, lo entiendo Bien, vayamos por dinero Los lunes y martes son tus días para diseñar Estarás en tu escritorio todo el día siendo creativa Los miércoles haces entregas y llamadas Jueves y viernes establecerás contactos y conocerás clientes potenciales No tengas miedo de mostrar tus habilidades Tienes un don, hácelo saber al mundo Jessica, la clave para lo que deseas en la vida se resume en una palabra Fe Así que ten fe y quédate ahí Voy a salir de la ciudad por unos días y necesito que te mantengas muy concentrada Hablamos más tarde, ¿ok? Entonces, ¿hay posibilidades de que esto funcione? evolucione y vengan más. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, siéntate aquí. Buen día, ¿cómo están todos? Bien. Señores y señores, él es el señor Junior. Presidente y director ejecutivo de Mac Junior Investment Group. Señor Junior, los aquí presentes son los socios comerciales para los proyectos en el extranjero. Impresionante, encantado de conocerlos. Igualmente. Muy bien, gracias. Excelente. Simple y llanamente, estamos construyendo un edificio, un edificio muy grande. Un hotel rascacielos de dos millones de pies cuadrados con tiendas. Bien. Parece que nos topamos con un obstáculo y necesitamos un socio adicional para darnos el poder que necesitamos y continuar el proceso. Bien, bien, de acuerdo. Creemos y sentimos que Junior Investment Group podría ser el componente que falta. Y estamos dispuestos a darle una parte igualitaria del 20%. Bueno, perdón, estoy revisando estos archivos, pero no estoy familiarizado con ninguno de ustedes. ¿Cuál es su línea de trabajo? Sin fines de lucro. Estamos en el negocio de las personas. Ok, muy bien, de acuerdo. Veo a ALC Investments aquí. ¿Es una organización sin fines de lucro también? ALC es en realidad la empresa de inversión del señor Ayers, y de hecho es una de las más grandes de la organización. Ok, está bien. Supongo que ALC es un acrónimo. ¿Qué significa ALC? ALC significa Catedral de la Vida Abundante. Una iglesia. Bien, así que, ¿una iglesia está apoyando la construcción de un centro comercial y un hotel? No, no la iglesia, sino ALC Investments. Entonces, ¿ALC Investments está respaldado por la iglesia o la iglesia está respaldada por inversiones de ALC? ¿Respaldada? Respaldada financieramente. Oh, ALC Investments cuenta con el apoyo de nuestra iglesia. Ok, y entonces, ¿la iglesia está al tanto de sus emprendimientos comerciales? Todos somos pastores principales, señor Junior, y de donde se financian nuestras empresas, realmente importa. Bueno, obviamente, sí. O no lo estaría preguntando. Señorita Dillon, caballeros, ¿nos darían un segundo al señor Junior y a mí, por favor? Señor Junior, ¿pasa algo? Bueno, en realidad... Yo creo que el señor Junior necesita ver una separación clara entre la iglesia y los negocios. Me gustaría compartir eso con él. En privado. Señor Junior. ¿Es como te llamas en estos días? Exactamente qué es lo que quieres. No quiero nada. Tu socio comercial me está invitando a esta fusión. Bueno. Bueno, definitivamente no se ve que M. Junior Investment eras tú, eso es seguro. Bien, ahora lo sabes. ¿Te puedo ayudar en algo? Puedes empezar por dejar tus sentimientos de lado y tomar una decisión empresarial muy acertada. No tan acertada. Hay una razón por la que los constructores decidieron no construir en este... ¡Es un riesgo! Pero con cualquier inversión va a haber un riesgo. Pues me arriesgo con gente en la que confío. Ciertamente no en ti y tu manada de lobos. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto va a costar? Supongo que el 20% no es suficiente. No me pueden comprar. Y definitivamente no acepto dinero robado. ¿Robado? Ese dinero nos lo dieron nuestros ministerios. Sí, por gente que piensa que se lo están dando a Dios. O al menos algo que ver con Dios. Pero no para un centro comercial ni un hotel. Escucha, tengo millones de dólares invertidos en este proyecto y no voy a dejar que lo arruines porque estás celoso. ¿Celoso? ¿Celoso de qué? De ti no. ¿Por qué no? Todo lo que tengo te pertenece. Oh, lo olvidaste. Tú fuiste llamado a ser pastor de vida abundante, no yo. Papá te despidió. Y después heredé tu sueño. ¿Me despidió? Yo me alejé. No quería hacer nada con esa basura que papá le metía a esas personas. Vamos, Michael, no es basura. La fe y la prosperidad siempre han sido la visión de este ministerio, lo sabes. Sí, pero recuerdo cuando era amor. Amar a Dios. Amar al pueblo de Dios y atender sus necesidades. Y luego todo eso cambió, hombre. Sí, tienes razón. Veamos. Papá empezó a enseñar prosperidad. La gente empezó a dar. Pudo poner comida en la mesa. Tener luz y ropa para vestir. Enseñar prosperidad. Cambió la calidad de nuestra vida. Ciertamente cambió la calidad de tu vida, ¿no? Señor, dos mansiones. Un helicóptero. Un jet privado. Y toda una flota de coches extranjeros. Michael, 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 ¿no es la voluntad de Dios que sus hijos sean bendecidos? ¿Dices que todos tus miembros van a vivir lujosamente como tú? La prosperidad es como la salvación, ¿sí? Está disponible para todos, pero no todos van a recibirla. Pues deja de decirles que todos van a ser ricos. Impide que siembren semillas para millones, mansiones y mercedes cuando sabes que la mitad de ellos no lo verán. Bien. Para, hombre. Solo para. Deja de hacer que te den dinero creyendo que van a vivir la vida a tu nivel. ¿Ok? Cuando la mayoría no tiene la influencia que tú tienes. ¿Cuántos de tus miembros pueden pararse frente a una multitud y recaudar miles de dólares en minutos? Cuando las personas dan un vaso de fe y dan... Lo ponen en manos de Dios. Él ve eso. Y los bendice en consecuencia. Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, todo menos violar su palabra. Tienes más prostitutas, ladrones y homosexuales en tu iglesia que en un club. Todos pagan su diezmo, ¿no? Como si el dinero los pusiera en una buena posición ante Dios. No controlo el pecado en sus vidas. No sé qué hay en su corazón cuando dan. ¿Acaso te importa? ¿Te preocupa que tengan malas intenciones y agendas ocultas cuando dan? Mira, tengo miembros en mi iglesia que son muy, muy exitosos. Algunos de ellos, algunos de ellos tienen más dinero que yo. Son unos pocos elegidos, Abraham. La mayoría tienen trabajos regulares, con salarios regulares. Que no saben economía y cómo hacer crecer su dinero. Esa no es mi tarea. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. No soy responsable de su nivel de educación. Quizás no seas responsable, pero sí rendirás cuentas. Dios te hará responsable, Abraham. Porque sabes que el mensaje de prosperidad es una promesa que se obtiene por aplicación espiritual y natural. No estoy pidiendo la descripción de tu trabajo. Te estoy pidiendo que te importe un poco. Algunas de esas personas dan todo por las cosas que dices desde el púlpito. Algunos de ellos incluso se endeudan solo para pagar su diezmo. Eso es estúpido. Eso es muy estúpido. No ayudas en nada haciendo que den su diezmo y ofrendas con su tarjeta de crédito. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que deje de predicar un principio que está claramente en la Biblia? ¿Por qué algunas personas lo utilizan como el billete de lotería ganador? Soy igualmente responsable de la persona que tiene la intención correcta, como soy para el que no la tiene. Si quieres enseñar el mensaje de prosperidad está bien. Pero cuida del pueblo que Dios ha puesto en tus manos. Para darles... Darles algo de balance. Está desbalanceado y ha sido así durante años, Abraham. No soy ningún estabador. Pruébalo. Nombra a un miembro de tu iglesia que haya estado al borde de la quiebra. Y haya aplicado los principios que le dijiste para ser rico. Y ahora lo sea. Y mira, no... No estoy hablando de algún médico o abogado. O alguien con una amplia educación. Estoy hablando del ciudadano promedio que llegó sin dinero. Aplicaste tus principios y ahora es rico. ¡Vamos, Abraham! Tienes diez mil miembros. Estoy seguro de que hay alguien con un corazón puro y motivos correctos. Que obtuvo las riquezas que le dijiste que tendrías y daba. Demuéstrame que estoy equivocado y firmaré esto ahora mismo. ¡Vamos! Oh, no puedes, ¿verdad? Verás, es un engaño decirle a la gente que lo único que tienen que hacer es dar y serán ricos. Ah, da y se os dará en buena, en buena medida... En buena medida, apretada, agitada y rebosante. Lucas capítulo seis no trata sobre la ley de la prosperidad. Se trata de la ley del amor. ¿Ves lo engañoso que puede ser cuando el mensaje de prosperidad sale de la boca del predicador? ¿Quién saca la palabra de Dios fuera de contexto? ¿Papá? ¿Papá? Él me dio a mí la misión de esta iglesia, no a ti. Le prometí que la llevaría a cabo. Nuestro padre está muerto. Y esa misión debe ser enterrada junto con él, especialmente cuando no beneficia al pueblo. Esa es la cuestión. La gente se está beneficiando. Mis miembros... Mis miembros están muy, muy bendecidos. ¿Es eso lo que piensas? Conozco a algunos personalmente y no les está yendo muy bien. Verás, la gente necesita algo más que un sueño sobre un lugar rico. Tienen problemas reales que los están afectando mucho. Mira lo que está pasando en el mundo. Tiroteos masivos, una pandemia, corrupción política, injusticia social, clima arruinado. Situaciones que los están golpeando y no están preparados. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero tú no lo entiendes. Bien, tengo importantes responsabilidades financieras. Mi personal no va a entender por qué tengo que despedirlos y por qué. ¿Porque la gente dejó de dar? ¿Dónde está tu fe, Abraham? ¿Dónde está la misma fe que exiges de tus miembros? ¿Dios puede pagar cuentas pequeñas, pero no puede pagar cuentas más grandes? ¿Sabes? Estoy decepcionado de ti, hombre. Porque por un tiempo estuviste de acuerdo conmigo. Sí, pero luego tuve una revelación. No, 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 no. Compraste un Bentley y te olvidaste de qué era el ministerio. ¿Sabes qué? No me disculparé. Ni por mi éxito. Todo lo que enseñó está en esa Biblia. Me ha ido muy bien por mí mismo. Tienes razón. Tu padre te ha hecho muy rico. Y eres como él. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay, Jessica? Hola. Siento llegar tarde. Oh, no, no. ¿Has esperado mucho? No, 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 acabo de llegar. Te ves bien. Gracias. Las cosas deben ir bien. Sí. Acabo de enviar una propuesta para el proyecto Texas Mobile Web. ¿En serio? Sí. Es una empresa enorme. Sí. Juego golf con el CEO. Bueno, entonces, a con su hermana. Vas a empezar con tonterías. Oh, sí, allá vas. Está bien, está bien, está bien. Dios me ayudará, está bien. De hecho, así es, efectivamente. Oye, ¿estás bien? No parece ser tú. Ha sido una de esas semanas, ya sabes. Reuniones improductivas, retrasos en el proyecto y una disputa familiar. ¿Familia? No sabía que tenías familia. Nunca hablas de tu vida personal. Eso es porque no te quiero en mis asuntos. Mis padres fallecieron y solo tengo un hermano. Esta semana fue la primera vez que hablé con él en años. Déjame adivinar. Quiere dinero. No lo creerías. La familia nunca llama a menos que quieran algo. ¿Qué línea de trabajo hace? Es pastor. Obispo Abraham Ayers. Estás mintiendo. No hay manera de que mi obispo sea tu hermano. Ni siquiera se parecen. Bueno, Abraham se parece a mi madre. Yo me parezco a mi padre, el pastor Michael Ayers. Por eso me llamaron Michael Jr. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me cuentas eso ahora? Sabes que soy miembro de ALC. ¿Y por qué el obispo necesita dinero? Ya es millonario. ¿Te parece bien? Los predicadores se salen con la suya porque personas como tú no pueden comprobar sus credenciales. Todos los llaman hombres de Dios sin evidencia real. Sin señales, sin maravillas, sin milagros. Incluso consideran a algunos de estos payasos doctores. Cuando apenas terminaron la secundaria. ¿Sabes qué? Estoy convencido de que no son los pastores los del problema. Son las estúpidas ovejas que lo siguen. Espera, mira, no soy estúpida. Solo estás amargado. Eres como el hijo pródigo que nunca volvió a casa. Eres el aparente heredero. Bueno, mi padre me eligió para dirigir a ALC. Pero Dios eligió a Abraham. Si Dios lo eligió, ¿por qué no lo apoyas? Porque es un cobarde. Sí, pero mira, yo... Jessica, este no es un tema del que me guste hablar, ¿de acuerdo? Así que no lo haré. De acuerdo. Toqué una fibra sensible. Bueno, al menos sé que eres humano. Siempre estás tan acartonado y seco. Tienes novia. Salgo de vez en cuando, pero no es nada serio. ¿Qué hay contigo? ¿Estás saliendo con alguien o todavía te acuestas con Jason? ¿Cómo sabes de Jason? ¿Dijiste algo? No tenía por qué hacerlo. ¿En serio alguna vez has estado enamorada? Sí. Había un tipo que conocí en la universidad y sabía que era el indicado. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, lo llevé a casa a conocer a mi familia, se enamoró de mi hermana. Ahora están casados y tienen dos hijos. Sí. Esa es una historia. ¿Sabes qué? Déjame servirte un... Sí, sírvelo. Quizás necesites un poco más que yo. Está bien ahora, está bien. En serio, ¿ya perdonaste a tu hermana? ¿Ya perdonaste a tu hermano? ¿Sabes qué, Jessica? No bailaré esta canción contigo. Hablando de baile. ¿Sabes qué? ¡Sabes qué! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres entrar? ¿Tienes luz en este lugar? Tengo luz. Ve las luces. ¿Sabes que tienes que pagar tus cuentas? No, creo que tendré que rechazar tu invitación esta noche. ¿Por qué no muerdo? Bueno, solo estoy intentando hacer las cosas un poco diferentes. He sido célibe durante dos años y realmente no quiero entrar y ser tentado, ¿sabes? Respeto eso. Además, he sido célibe durante... ¡Mucho menos de dos años! En serio, Jessica. Realmente me gustas. Si queremos esto, entonces debemos hacerlo bien, ¿de acuerdo? Bueno. Eres sorprendente, Michael Jr. Tú también, señorita Jessica Clark. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bien. ¿Tiene la lista que le pedí? Sí, señor. Este es el informe de diezmo. Bien, 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 bien. Planeo hacer unas visitas a domicilio. ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Por qué no lo harás solo? Bueno, aprecio tu preocupación, pero estaré bien. Voy a hacer esto solo, ¿de acuerdo? Estaré bien. Lo estaré. No te preocupes. Cierren todo. ¿Dices que todos tus miembros van a vivir lujosamente como tú? La prosperidad es como la salvación, ¿sí? Está disponible para todos, pero no todos la recibirán. Pues deja de decirles que todos van a ser ricos. Impide que siembren semillas para millones, mansiones y mercedes cuando sabes que la mitad no los verán. Detente, hombre. Solo para. No permitas que te den dinero creyendo que van a vivir la vida a tu nivel. Mis miembros son muy, muy bendecidos. En verdad. ¿Es eso lo que piensas? Porque conozco a algunos personalmente y no les va tan bien. Dios. ¿Te estoy agradando? Estoy haciendo todo lo que, lo que, lo que sé. Todo lo que sé hacer y no... Hola. Obispo. Me alegro haberte encontrado. Tengo algunas noticias interesantes para ti. Doc. Ah. Me vendrían bien buenas noticias ahora mismo. Estoy a punto de darte la plataforma más grande que hayas tenido en tu carrera ministerial. Me reuní con la junta directiva de la conferencia internacional de la prosperidad que está formada por los maestros de fe y prosperidad más prolíficos del mundo. Decidimos que cerrarías la conferencia el próximo mes. Espera, espera un minuto, espera. ¿Yo? Doc, no entiendo cómo. ¿Por qué me elegirían a mí? ¿Por qué? Obispo. No hay nadie en el ministerio que pueda hacer que la gente vacíe sus billeteras como tú. Has sido elegido para ponerte a ti y a nosotros en una posición de abundancia. Tienes que hacer eso de 777 completo otra vez. Hombre, eso fue genial. Tu padre era bueno, pero tú eres mucho mejor. Mucho mejor que él. Estaría muy orgulloso de ti, hijo. Entonces, ¿qué dices? No. 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 ¿Qué pasa? Creo Todos los días Creo Lo hice Lo hice Me paré frente a la congregación y yo Lo dije de la misma forma manipuladora que tú Incluso después de tu muerte seguí haciéndolo Solo porque quería que me amaras y quería que estuvieras orgulloso Pero ya no puedo llevar tu manto Renuncio a todo lo que me has enseñado sobre el ministerio Lo lamento Lo lamento Aleluya Amén Sí Buenos días Buenos días Sé que muchos se estarán preguntando por qué Me veo tan mal La verdad es que ha sido un desastre Desde hace algún tiempo Al observar el estado de esta iglesia Y donde se encuentran ustedes Natural y espiritualmente Estaba enojado Estaba enojado Principalmente conmigo No voy a echarle la culpa No voy a echarle la culpa Ni adoptar el dicho de que La iglesia es un Hospital Para la gente enferma Eso no es lo que dice la Biblia Y esa nunca fue mi intención para esta iglesia Específicamente esta iglesia Sé lo que Dios dijo Y me arrepiento Porque desobedecí Ahora Me arrepiento ante ustedes Las personas Porque les he fallado como pastor Y lo siento Lo siento Por enseñarles a buscar la mano de Dios En lugar de buscar su rostro Perdón por exigirles Que le den a Dios su dinero Antes que su corazón Pasé las últimas 48 horas Buscando a Dios Buscando a Dios A donde ir a continuación ¿Cómo podría Abraham ¿Cómo podría Abraham seguir con este ministerio? Y él me dijo que lo dejara ir Estoy dejando a un lado La misión Que mi padre me pidió que llevara Voy a dejar ir A estos mentores Que me enseñaron a robarles Estoy dejando ir Estoy dejando ir el mensaje Ese que te engañó Y te dio falsas esperanzas Estoy dejando las viejas costumbres Y dejaré que Dios Te salga con la suya Lo sé Hoy No soy la única persona Que tiene que dejar ir algo Si estás aquí hoy Y estás listo Para comprometerte Total y verdaderamente Con Dios Quiero que te pongas de pie Quiero que te pongas de pie Y Dios quiere una ofrenda tuya Y no No es dinero No es dinero No es dinero De hecho Si tienen Su diezmo Y sus ofrendas Sáquenlo Y dénselas a alguien Que tenga una necesidad Un deseo financiero Porque hoy La única Ofrenda Que Dios quiere De ustedes Es Es su corazón Hoy dejaremos de lado Nuestros Pecados Y nuestras Ambiciones egoístas Y tomaremos nuestra cruz Y seguiremos A Jesús Los amo Déjenme orar Por ustedes Padre Te damos gracias Gracias por estas personas Estas almas De las que me has permitido Ser su pastor Los amo Y a partir de este día Me comprometo A servirles Me comprometo A escuchar siempre su voz En el nombre de Jesús Amén Aplausos Aplausos Amén 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 Está bien, está bien. ¿Es muy tarde para unirse a la iglesia? Señor Landry, quiero que sepa que tiene el trabajo. Gracias, gracias. De nada, hijo. Gracias, gracias. Mi hermano y yo estamos iniciando una escuela de negocios. Planeamos enseñar a las personas cómo establecer y mantener negocios exitosos. Vamos a construir esta comunidad, pero la vamos a construir edificando al pueblo espiritual y financieramente. Ya no vivimos solo para recibir una bendición, sino para ser una. He aprendido que es mucho mejor dar que recibir. La Biblia en realidad dice que cualquier cosa que te propongas en tu corazón, eso es lo que deben dar. Y así es como ALC vivirá de ahora en adelante. Amén. Pregunta. ¿Qué pasa, cariño? Sí. ¿No jugaste golf hoy? Sí. Conseguí el contrato de Texas Mobile. Chica, mírate. Las bendiciones de Dios están contigo. Creo que... También creo que tuviste algo que ver con eso. Escucha, yo me llevaré el crédito, pero siempre y cuando tú le des la gloria a Dios. Las bendiciones me han perseguido desde que llegaste a mi vida. ¿Puedo decir lo mismo de ti? ¿Qué hice para merecerte? Bueno, dijiste que habías estado orando, ¿verdad? Estuve orando mucho. Ah, estoy tan agradecida. Mi vida es muy diferente a la que era hace un año. Bueno, aún no ha terminado. Creo que las bendiciones de Dios están en todo nuestro futuro. ¿Nuestro? Sí, nuestro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Michael! Sí, no lo sospechabas. ¡No! ¡Qué sorpresa! Dime. ¡Oh, Dios mío! ¿Me haría el honor de ser la señora Jessica Ayers? Sí, sí lo haré. Cariño, es hermoso. Aunque no es tan hermoso como tú. Sí. ¿Te gusta mi vestido? Me gusta tu vestido. ¿Quieres quitarmelo? Estoy bromeando. Definitivamente, sí. ¡Esperen! ¡Oigan, oigan, oigan! ¿A dónde van? La recepción es por ahí y tengo que bailar con esta hermosa novia. No, antes de que baile conmigo. ¡Basta! ¡Estamos con el obispo! ¡Basta! ¡Miren! Aún no han cortado el pastel. ¡Mierda! Estoy a punto de cortar el pastel ahora mismo. Adiós. Adiós, obispo. Te veré luego, hermano. Adiós. Sí, sí. No pueden, no pueden hablar en serio. Tengo una pregunta espiritual para ti. ¿Es pecado ser copropietario? Porque tenía implicaciones, implicaciones demoníacas. Cuando dijiste que no podía conseguir lo que quería de la vida. Así que se me ocurrió otra firma del señor que podría usar y llevarme altas aspiraciones en la vida. Porque la vida se trata de hacer negocios. Debes de tener una firma. 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 Gracias por ver el video. Mensaje y el mensajero.